DJ Black It's Big Chen Muah Muah Miguel Y nadie paria y es la criminal Se roba la mirada de quien le rodea Toda una queer lo menea de una forma Que quema, 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 nihwe Se libera de una forma suprema Quema, quema, porque Se arrueta cuando suena su tema Y quema, quema, incluye Lo hace pa' romper la cadena Quema, quema, mujer Ese viento en el alma en que gana Me enloqueció verte en la party again Con su style a danzar, ven Una quila donde sea que esté O sigue alguien humo y no es fulminante Cuando ella baila se pone activa, te activa, agresiva Cuando salto de la tarima es una evusiva En los clubes la más exclusiva Fumando la fina, ves como la encina pa' hasta asesinar Quema, 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 nihwe Se libera de una forma suprema Quema, quema, puta Se arrueta cuando suena su tema Quema, quema, quema y tú, ya Lo hace pa' romper la cadena Quema, quema, mujer Ese viento en el alma en que gana Quema, quema, mujer Quema, 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 mujer Se libera de una forma suprema Quema, 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 quema Se alborota cuando suena su tema Quema, quema y tú, ya Se alborota cuando suena su tema Lo hace pa' romper la cadena Quema, quema, mujer Quema, 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 quema